En el silencio de mi corazón ¿Cómo te habrás sentido? Me voy unido a ti flores ¿Cómo te habrás sentido? Sentando con tus amigos Sabiendo que yo mismo Te iban a negar ¿Cómo te habrás sentido? Tanto peces y paz Enseñando una multitud Que te iban a entregar ¿Cómo te habrás sentido? En el jardín rogando ¿Para qué te quitara ese trago tan amargo? ¿Cómo te habrás sentido Dios? Viendo tú, sufriendo Y antes que expiró Te llamaba así Padre, perdónales No saben que es lo que hacen Por favor, de Dios, ten compasión Sé que tengo que estar aquí Pa' cumplir tu obra en mí Jamás entenderán el sacrificio por la vida eterna Oh, jamás entenderán el sacrificio por la vida eterna Cada vez que fallo, clavo la lanza en tu costado Recuerdo tu dolor cuando fuiste crucificado Amigo, perdón por dejarte en el pasado Siendo yo el culpable permaneciste callado Te entregaste en la cruz pa' que el mundo fuera salvado Y sirve por amor pa' perdonar nuestros pecados Pero el tercer día quedaron todos tan anonadados El que Jesucristo de la muerte ha resucitado Perfecto es A ti no te has fallado No te juzgaba el contrario por todo te ha perdonado Tampoco le importa cuántas veces lo has negado Él solo mira el corazón descrito y humillado Ellos nunca van a entender el sacrificio que tú hiciste Y sé que lo consideraron que escapar de la cruz que hiciste Pero hiciste lo que pudiste Pa' probar que tu amor sí existe Y nos diste el ejemplo porque a pesar de esto al padre acudiste Y no puedo imaginar lo que pasaste por mí Te tuviste que entregar para hacernos libres al fin Y no quieren comprender que tú tienes el poder Padre, perdónalos aunque no puedan entender Padre, perdónalos no saben qué es lo que hacen Por favor de ellos ten compasión Sé que tengo que estar aquí para cumplir tu obra en mí Jamás entenderán el sacrificio por la vida eterna Jamás entenderán el sacrificio por la vida eterna J.J. Music, estos son Memo y un Giro Juntos Pati Flores, Puerto Rico y Canadá A jueguen ver music J. Juntos Pati Flores, Puerto Rico y Canadá